La noche antes del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl Live 2020, Shakira sufrió un percance mientras se preparaba en su habitación de hotel de Miami, Florida. Fue la propia estrella colombiana quien contó que fue lo sucedió. Me volví loca, admitió. La estrella del pop Latina sacudió el escenario con Jennifer López durante el codiciado concierto, pero horas antes de que eso sucediera Shakira pasó un mal momento. La cantante se retocó el color de su cabello la noche anterior y no salió bien. No creerías lo que me pasó la noche antes del Super Bowl. Me estaba tiñendo el cabello la noche anterior, con exactamente el mismo tinte que uso siempre. Y esa noche, mi cabello decidió volverse negro, relató Shakira, de 44 años, en una entrevista para Glamuruca. Era, también, mi cumpleaños. Era casi la medianoche. Y, por supuesto, al día siguiente tenía que estar despierta y lista y perfecta y fresca. Pero no, por supuesto que tenía que haber algún tipo de drama, especialmente antes del Super Bowl. Me volví loca. Shakira y su colorista se pusieron manos a la obra de inmediato para volver a teñir su cabello a su tono habitual. Pero el proceso no fue fácil. Tuvimos que teñirlo de nuevo, usando agua oxigenada. Mi cuero cabelludo se irritó mucho, dijo. Pasaron muchas cosas después de eso. La cantante continuó diciendo que su cabello puede ser la mayor fuente de sufrimiento en su vida. Shakira bromeó, no podría ni empezar a contarte. Las cosas que me pasan solo me pasan a mí y a mi pelo. Pero diré algo, mi cabello me hace cosas realmente crueles porque siempre me mantiene al límite, pero también sobrevive mucho, agregó la artista. Es muy resistente. La cantante de Me enamoré hizo historia en febrero de 2020 cuando ella y López, de 52 años, actuaron juntas como las dos primeras mujeres latinas en encabezar el espectáculo de medio tiempo del evento televisado más visto en Estados Unidos. Su presentación recibió elogios en general y fue uno de los más vistos de todos los tiempos con una audiencia estima de 103 millones de espectadores. El evento se celebró en el Estadio Hard Rock de Miami, Florida, y en él se enfrentaron los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49º siglo. Shakira dijo que sintió que la actuación de 12 minutos fue una oportunidad imperdible para representar a las minorías en el escenario más cotizado. J. López, como latina nacida en Estados Unidos, y yo, como mujer latinoamericana en Estados Unidos, teníamos una gran responsabilidad y oportunidad de representar a todas las diferentes minorías a través de nuestra actuación, dijo Shakira en una entrevista con Cosmopolita en el mes pasado. En mi caso, también quería rendir homenaje a mi cultura del Medio Oriente. Siento que lo hicimos. En la semana previa al Super Bowl, Shakira había manifestado, es un momento muy importante para homenajear a los latinos y recordar la fuerza que somos en este país y en el mundo. Además, las artistas subrayaron que su show sería un paso más para redefinir el concepto de la edad, la fuerza, la disciplina y qué significa ser una mujer latina. Gracias por ver el video.